¿Qué es la República Dominicana? El compañero de jornada cada día aquí, José Ernesto de Várez. Buenos días, Santiago González. Buenos días a los amables televidentes. Gracias por acompañarnos. Doquiera que usted se encuentre, es el primer Santiago de América, Santiago de los Caballeros en la República Dominicana a través de CDN Canal 37. Tal y como tú apuntas, este es el miércoles de la Semana Santa, la llamada Semana Mayor, una gran expectativa en torno a qué va a pasar durante los próximos días. Mucha gente que ha decidido salir hacia playa, otros en cambio se van a montañas. Hay los más que definitivamente y decididamente han optado por quedarse en las ciudades de manera que la vida le salga un poquito más barata, en las ciudades un poquito más tranquila también, porque hay mucha gente que desde la semana pasada inició la égida, inició el viaje hacia los distintos puntos donde van a pernoctar durante esta Semana Mayor. Hay actividades importantes en toda el área geográfica del país, pero básicamente nosotros queremos hacer notar una representación de la Pasión de Cristo que se va a desarrollar en la parroquia de Jánico, de Juncalito de Jánico. En Juncalito de Jánico va a haber una representación de la Pasión de Cristo con la presencia del nuncio apostólico del Papa en la República Dominicana, su santidad, Benedicto XVI. Ese nuncio estará en Juncalito participando con todos los feligreses en esta actividad, que ya se ha establecido como una tradición de Semana Santa. Ese peregrinar de Juncalito que visita distintas comunidades, entre ellas Calaverna en Juncalito y una serie de comunidades a través de toda esa zona de la cordillera. Bendecida también por Dios, porque Juncalito es cuna del mejor café de la República Dominicana, pero también es cuna de gente con una fe tremenda, arraigada, una fe que ha impedido que la sierra sea despojada totalmente de la nacionalidad dominicana, porque en gran parte la sierra ha ido dando paso a cada vez más ciudadanos haitianos que se han colocado, muchos otros han sido empleados por los propietarios de los terrenos, de las tierras, sin embargo, cada vez más amplia la zona que ocupan haitianos en detrimento de la posesión de esos derechos de tierra por parte del ciudadano dominicano. Así que nuestro abrazo a Juncalito, a toda la zona de la sierra, que este Viernes Santo tiene una nueva vez la representación de la pasión de Cristo y en esta ocasión con la presencia del nuncio de su santidad, el Papa Benedicto XVI. Usted recuerda el caso del piloto Jafe Gutiérrez. Ese ciudadano fue condenado en primera instancia a 30 años de prisión por la muerte de un jovencito en el 2005. Ayer, la Corte Penal de Apelación del Distrito Nacional, en la tardecita, pues decidió anular la sentencia que condenaba a 30 años de prisión a ese joven piloto de la República Dominicana y a su padre también, el señor Rafael Gutiérrez. Bueno, el caso fue zarandeado, fue conocido. Al final, en el día de hoy, a las 9 de la mañana, Gutiérrez habrá de ser puesto en libertad porque, de acuerdo a lo que planteó el Tribunal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, él no tuvo responsabilidad en los hechos, por lo que ya se pasó varios años en prisión. Este caso es el caso del esposo de una presentadora de televisión conocida como Sara Pepén. Sara Pepén, en una oportunidad, acusó incluso a un empresario televisivo, prácticamente lo acusó de ser el que estaba detrás de todos estos hechos que involucraba a su esposo. No, pero no en una ocasión. Ella lo ha hecho en diversas ocasiones. O en diversas ocasiones. Ha señalado que el señor Gómez Díaz es el responsable y por un asunto pasional, lo ha dicho públicamente. Sí, entonces este caso se convierte incluso en alguna victoria o en una victoria para algunos medios que desde un principio creyeron que el muchacho era inocente de los cargos que se le inculpaban. Y ahora que ese tribunal lo declara no culpable, uno se pregunta y se dice, ¿Quién le va a devolver la vida? ¿Quién le va a devolver el honor a su familia? El juez, este juez, encontró que él no tenía responsabilidad en el hecho. Entonces, ¿Quién mató al niñito aquel, al adolescente aquel? Queda la pregunta pendiente. Son asuntos que nuestra sociedad tiene que ir aprendiendo como lesiones. En este mundo de esta justicia ciega, que a veces se queda así, ciega, con la venda puesta, no para no mirar para el lado, muy por el contrario, sino para mirar de manera privilegiada. Pero hay un mensaje, Santiago y amables televidentes, un tanto difuso en esta nueva sentencia, porque ya había una sentencia, ha de esperarse que de alguna manera vendrá algún requerimiento de la otra parte, que la sentencia será recurrida. Pero hay muchas interrogantes en torno a todo este asunto. ¿Ciertamente fue verdad que el empresario Gómez Díaz activó para lograr una sentencia? ¿Hasta dónde puede ser cierto que una persona, un empresario en este caso, motivado por asuntos pasionales, porque Sara Pepén admitió una convivencia con el señor Gómez Díaz, anterior a su matrimonio con este joven piloto? ¿Hasta dónde es dable que en un tribunal un juez emita, evacúe una sentencia en base a presiones que ejerza un empresario del cual fuera su área de acción, en este caso del área de la comunicación? ¿Hasta dónde nosotros podemos? No es que en la República Dominicana esas cosas no se den, hay muchos ejemplos de situaciones, pero básicamente casi siempre fueron por asuntos políticos, motivados por asuntos políticos, inducidos por el Estado, por el gobierno de turno, induciendo a sentencias motivados en asuntos políticos. Tú no estás de acuerdo con el estatus quo, te conviertes inmediatamente en un delincuente para el gobierno de turno, pero que un empresario mueva como marionetas las cuerdas de un tribunal para lograr una sentencia contra una persona que él entiende, un adversario en cualquier terreno, son cosas que uno se queda preguntando. ¿Y cuántos estarán en prisión en este momento de manera injusta? Igual, mencionamos el caso, nosotros no sabemos quién es el joven piloto... No, ni nos interesa. ...Rodríguez. Gutiérrez. Gutiérrez, perdón, pero tampoco uno puede dejar pasar de lado esas cosas porque son un ejemplo de la sociedad. O más bien son un mal ejemplo. Porque mañana a usted le cae mal a un... ...fulano y entonces hay una sentencia en contra suya. Exactamente, por eso de eso se trata y por eso uno lo habla, lo airea y le da seguimiento a este tipo de situaciones por el acto de injusticia que lleva esto o que hay detrás de todo esto. Bueno, el periódico El Caribe de hoy resalta que comenzó el éxodo, que ya hemos comenzado a dejar las ciudades, las principales ciudades medio vacías y que la gente se está preparando chin a chin para vivir y convivir en estos días santos, para vivir a su manera la Semana Santa. Así es que sobre esto hay muchas historias. Hay historias de iglesias, las iglesias que se llenan, que es lo que menos se reporta en esta Semana Santa y que reportan los medios de manera increíble. Donde más va gente es a las iglesias. No me refiero solo a mi iglesia, a la iglesia católica. No, también las iglesias, las otras, se llenan de feligreses y no se reporta tanto ese hecho. Pero ahí están, ahí están los hechos. También hay que resaltar el hecho de que la gente sale de la ciudad y se va a compartir con la familia, comparte de manera familiar, visita a los amigos, los parientes de los campos, de una ciudad a otra, la movilización. Tampoco de eso se habla tanto. Solo se habla del descanso, de las vacaciones propias de la actividad, del hotel en el que la gente se va, del lugar de descanso al que iría. Incluso la pregunta en muchos centros de trabajo, ¿para dónde te vas? A mí me asombra y me llena de risa cuando me preguntan eso porque es como si fuera una sentencia obligatoria. ¿Dónde te vas? Y entonces, bueno, necesariamente no hay que irse a ninguna parte. Yo bromeo mucho y digo que me voy a mi punta dura Beach Resort, que es mi residencia. Y la gente no entiende esas cosas porque hay que estar convencido de que quedarse en casa también es bueno, que visitar los lugares que uno nunca visita en su ciudad también es bueno, que compartir con la familia también es bueno. Sobre todo nosotros que hemos hecho la opción hace muchos años de disfrutar de la ciudad. Exacto, mucha gente no entiende eso.